Hola a todos, una vez más es un gusto saludarlos, bienvenidos a este su canal PsicoDescubrir. Nunca me presento, yo soy Nayeli Vázquez, para los que no me conocen o es la primera vez que visitan este canal y hoy estoy muy contenta porque estamos de manteles largos, nos visita una mujer maravillosa, hermosa, guapísima, inteligente, ella es Erika Martínez y es nuestra psicóloga en PsicoDescubrir en San Cristóbal de las Casas y hoy nos va a platicar de un tema interesantísimo que es el trastorno de identidad disociativo, así que sin más, los dejo con ella, ¿me acompañan? Bueno, a ver, platícanos un poquito, ¿qué es el trastorno de identidad disociativo? Así súper sencillo para todos nuestros amigos. Bueno, pues el trastorno de personalidad disociativo es el que comúnmente se conoce como el de personalidad múltiple. Cuando una persona tiene, logra disociar sus personalidades y puede tener de dos hasta cien personalidades. Normalmente se crea en la infancia, cuando los niños están en condiciones muy fuertes, ellos crean como un mecanismo de defensa donde disocian las personalidades y entonces esta personalidad, que normalmente es una personalidad más fuerte o más protectora, toma el papel de proteger al niño durante el transcurso de su vida, porque hasta llegan hasta la etapa adulta, este trastorno todavía se presenta. Entonces este trastorno o esta personalidad sale para proteger a la persona de los momentos en los que se encuentra vulnerable. Las demás personalidades no saben lo que hace una u otra, pero la host sí, ella tiene la posibilidad de saber lo que otras personalidades hacen. Pues normalmente lo vemos en las películas o los vemos en otros lados y nos parece como que es ficción y nos parece como que es mentira, pero realmente en este tipo de trastornos hay una persona está generando diferentes personalidades y muchas veces ella no tiene acceso, incluso puede tener hasta amnesia, no recordar lo que sucede cuando están las otras personalidades al frente de la situación. Tienen diferentes personalidades, una puede ser muy agresiva, otra personalidad puede ser un obsesivo-compulsiva, puede estar como muy obsesionada con la limpieza, incluso hay algunos estudios que mencionan que una puede tener una alergia, mientras que la otra personalidad no la puede tener. Si se les hacen estudios, algunos estudios son diferentes, un electrocardiograma es diferente en una personalidad que en otra. Entonces nosotros en psicología lo que procuramos es buscar a esa personalidad del individuo que está escondida detrás de todas estas personalidades y lo que tenemos que hacer es enfocarnos en el host, que es la personalidad más fuerte, para poder ganarnos su confianza y poder acceder a las demás personalidades y ya cuando tengamos la confianza de las demás personalidades, entonces poder acercarnos al individuo, que es la personalidad más débil, que es la que sufrió todos los traumas o la que sufrió el abuso, para poder intervenirlo y lograr superar ese trastorno. Les voy a leer los criterios diagnósticos de los trastornos de identidad disociativo del DSM-5. La perturbación de la identidad que se caracteriza por dos o más estados de la personalidad bien definidos, que se puede describir en algunas culturas como una experiencia de posesión. La perturbación de la identidad implica una discontinuidad importante del sentido del yo y del sentido de entidad, acompañado de alteraciones relacionadas del afecto, del comportamiento, la conciencia, la memoria, la percepción, el conocimiento y o el funcionamiento del sensitivo motor. Estos signos y síntomas pueden ser observados por parte de otras personas o comunicados por el individuo. Bueno, pues esto es un poquito lo que les platicaba anteriormente. Hay como una perturbación en la identidad de las distintas personalidades. Por ejemplo, una persona puede ser un niño, otra puede ser un adulto, puede ser incluso una persona de diferente sexo, una personalidad puede ser una mujer, la otra personalidad puede ser un hombre. Entonces, a veces es un poquito complicado porque si es una persona adulta, casada, por ejemplo, y una de sus personalidades es un niño, pues sí es como un poco complicado porque su personalidad es de un niño, ¿no? Entonces no comprende que otra personalidad es un adulto y que tiene una familia. Es lapsos recurrentes en la memoria de acontecimientos cotidianos, información personal importante y o sucesos traumáticos incompatibles con el olvido ordinario. Y esto de los lapsos, pues es lo mismo que también les mencionaba. Tienen lapsos de memoria en donde las personalidades no tienen acceso a lo que está haciendo, solamente la personalidad host. Entonces puede estar haciendo una personalidad, alguna actividad, y puede en ese momento entrar otra personalidad y entonces pierde como que la memoria o el sentido, la conciencia de lo que estaba realizando. Y otro de los criterios es, los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Si estamos hablando de un niño que ha sido abusado por periodos muy largos o que ha sido presa de abusos físicos o psicológicos muy fuertes, pues es como muy lógico que se cree una personalidad que sea mucho más fuerte, que lo proteja de ese peligro. Entonces esta personalidad puede ser, digo, no es una regla, no en todos los casos sucede, pero puede ser una personalidad muy agresiva. Entonces eso obviamente le puede afectar en su vida cotidiana, con la familia, en el trabajo. Y bueno, pues por ejemplo, en algunas culturas esto lo han visto como que es una persona que está poseída o que necesita ser, que tiene que hacer un exorcismo, ¿no? Porque pues vieron que tenía una personalidad, otra personalidad, de repente ya no se acuerda, porque es como les mencionaba anteriormente, pues no todas las personalidades tienen acceso a lo que está sucediendo, ¿no? No tienen conciencia. La única que tiene conciencia es la personalidad hostia. Y bueno, pues si es una persona que tiene una personalidad en este momento, y en ese momento hay un cambio de personalidad, pues le crea muchos conflictos porque también ya no sabe qué pasó. Entra una personalidad, de repente soy un hombre, de repente soy una mujer, de repente soy un niño, de repente soy zurdo, de repente soy diestro, ¿no? Entonces es un trastorno muy complicado. Las personas que padecen este trastorno sufren de aislamiento, se aíslan, sufren de ansiedad, sufren de depresión, porque es muy complicado el pasar de una personalidad a otra y sobre todo no poder tener el control. Ok, la siguiente es, la alteración no es una parte normal de una práctica cultural o religiosa, ampliamente aceptada. Y hay una nota, dice, en los niños los síntomas no deben confundirse con la presencia de amigos imaginarios u otros juegos de fantasía. Sí es importante como saber identificar que no es lo mismo que un niño tenga un amiguito imaginario y que sea como una cuestión más normal en la infancia, sino que realmente nos estamos enfocando en que hay una sustitución de una personalidad a otra. Ok, y la última es, los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, la una mental o comportamiento caótico durante la intoxicación alcohólica u otra afección médica, como la epilepsia parcial compleja. Pues sí es importante como descartar que este trastorno o los síntomas que se presentan de este trastorno no sean generados porque consumió alguna droga o consumió alguna sustancia, un medicamento que le haya creado como algún síntoma que se pudiera confundir. Y bueno, pues otro dato importante es que en la mayoría de los casos, nueve de cada diez son mujeres, entonces en mayor medida afecta más a la mujer que al hombre. En la literatura o en diversos estudios se ha encontrado que este trastorno se confunde mucho con la esquizofrenia. Entonces en la esquizofrenia a veces se puede observar que la persona puede tener, puede escuchar voces, y eso a veces se confunde con el hecho de que existan más personalidades, pero pues realmente son trastornos diferentes. Bueno, pues este es uno de los trastornos disociativos, como por ejemplo la amnesia disociativa, entre muchos otros, que pues iremos tratando más adelante y les iremos explicando de cómo funcionan, qué características tienen, y pues cómo podemos intervenirlos desde la psicología. Y bueno, pues sí es muy importante que si tienen, ustedes se identifican con alguna de estas características, o conocen a alguien que tiene, pues a lo mejor características parecidas a lo que les estamos platicando, pues se acerquen con nosotros. Les dije que es un amor, es lista, guapa, inteligente, cultísima, es lo máximo, y yo la adoro. Entonces, si ustedes están en San Cristóbal y necesitan algún tipo de ayuda, San Cristóbal de las Casas Chiapas, o Tuxtla también, ella no es Tuxtla, acérquense. Acérquense con ella, porque de verdad no se van a arrepentir, es una picuda, por eso está aquí con nosotros. Entonces, bueno, ya me voy. Si ustedes oyeron mucho ruido, es porque les dije desde el principio que estábamos de fiesta, porque vino, entonces, pues vinieron todos, y vinieron los chamacos, y vino todo el mundo, entonces si oyen ruidos extraños, no, no están escuchando voces, no, no tienen esquizofrenia, son los niños que están abajo, ¿va? Entonces, les mandamos un besote. Cuídense mucho. Ah, no se les olvide visitar Polifonía, para temas de música, divagando para temas de entretenimiento, y el blog, también haría escribir en el blog, psicodescubrir.wordpress.com, y en todas nuestras redes sociales. Cuídense mucho. Bye. Chau.